Qué gusto saludarlos con toda la información de las vialidades. En estos momentos vemos a través de la aplicación Waze que tenemos muy lento avance debido a las obras que se encuentran en López Mateos y Periférico. Esto es lento, avanzando sobre todo hacia López Mateos y María Notero. También anteriormente nos reportaban que hay un choque en su cruce con la avenida Vallarta. Hay que tomarlo mucho en cuenta y manejar con mucha precaución. En semáforos descompuestos tenemos uno apagado en Santa Mónica y Juan Álvarez, así como en el cruce de Alcalde y Reforma, y también en Gobernador Curiel y Artes Plásticas, Lázaro Cárdenas y 18 de marzo. En cuanto a la contaminación, vemos a la siguiente gráfica. El índice más alto se registra en las pintas con 81 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona. Les sigue Loma Dorada con 55 y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, vamos a un corte y continuamos aquí en las Noticias GDL.